Música Experimento cambio de color en una papa Los materiales que utilizaremos son una papa, un pelador y un cuchillo y un plato Ahora lo dejamos por un tiempo al aire libre Música Como podemos observar la papa ha cambiado de color Pero que pasaría si volvamos a hacer este mismo experimento solo que en vez de dejar la papa al aire libre la dejamos en un recipiente con agua helada Música Veamos que sucede Música 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 Como podemos observar la papa se ha mantenido del mismo color Pero por qué sucede esto Porque la papa que se estuvo en el exterior ha cambiado de color Algunas hipótesis pueden ser que como se expuso al aire se oxidó Otra hipótesis también puede ser que cuando se pelan las papas pierden unas propiedades las cuales hacen que se oxide más rápido Pero si queremos dar una respuesta científica sobre lo que le pasa a las papas podemos decir que las papas adquieren ese color oscuro cuando se rompen sus tejidos y liberan una enzima llamada polifenoloxidasa Música 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 Música